Hola, bienvenidos a un video más de Anime Chibuy, hoy vamos a hablar del capítulo 31 de Chaman King que adapta el manga 165 o el 169, el segundo capítulo este mini arquito me parece, donde como que pareciera que nuestro personaje principal vendría siendo Nekomate y una introducción o el origen, la historia de origen de Ana, díganos en los comentarios que les está pareciendo, que opinan y ahora si, Eric Ariel, ¿cómo vieron este episodio? Muy bueno, muy 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 bueno, no cabe duda que este pequeño arco que nos estaban mencionando desde los comentarios, sí que pinta para ser muy bueno la historia de Nekomate, ya no la habíamos imaginado, al menos tú Poncho ya nos habías dado esta idea de quién había sido su dueño anterior y no dejó de ser una sorpresa, o sea que gran personaje, como lo están desarrollando es fabuloso Y lo que mencionan de Ana también es muy interesante, entonces vaya que me está gustando este pequeño arco Sí, igual a mí me gustó muchísimo, aparte lo que estamos viendo es como quieren dar una nueva idea acerca de lo que son los demonios y los espíritus Porque por lo primero, lo poco que vemos de Nekomate es que antes era un gatito normal, que podía presentir cómo eran realmente las personas, como un gato, un felino que es, pero era un gato normal y a través de reencarnación, porque él volvió a reencarnar y otro tipo de cosas y estar con Jao, él se volvió lo que es ahora Y además de que, ahí sí voy a necesitar que me como oriente en ese pedo, pero dan como la idea de que Jao trae un demonio o un espíritu o algo detrás, que es lo que estaba diciendo que básicamente se desrealara o se radicalizara lo que conocemos ahora como Jao, ¿no? Yo entendí que es un poncho de lo que habías dicho de Jao, de que había algo que lo carcomía, que lo dividía o lo fragmentaba, es ese Un demonio o un oni que le ha llevado al camino de las sombras y la oscuridad Pero que el verdadero Jao era tan tan bueno que absorbió esa oscuridad, ¿no? Sí, justo O la trajo Sí, esa es la madre que vimos, ¿no? Detrás de él, en ese... Ah, ok, ok, ok Y también con Ana, está muy chido lo que quieren decir Eso me gustó muchísimo Él le dijo, Ana es igual de fuerte que Jao, y dice, oh, lo verde Lo que ya teorizábamos, ya nos lo afirmaron básicamente Pero también está muy padre cómo es este odio, este resentimiento de Ana, digo, de Ana la que está formando estos demonios que hay detrás de ella, ¿no? Quiero ver cómo exploran aún más eso, porque está muy interesante cómo pasó de ser esa Ana a la que conocemos ahora Y obviamente va a tener que ser la influencia de este Io Pero me gustan mucho estos contrastes que estamos viendo con estos personajes en sus principios de sus viajes a los que conocemos ahora Me gusta mucho eso No sé cómo interpretar realmente lo de Ana Tiene el potencial de Jao, pero dice que ella atrae a los espíritus No que ella haya invocado el demonio, porque el mismo Io hace hincapié en que Entonces no lo invocaste tú Tú simplemente eres como un ente tan poderoso, susceptible Que atraes a todos sus espíritus Porque ese espíritu, no sé si es el mismo Io que lo forma O simplemente es lo que pasa con todos los humanos Porque de hecho hay una escena que no se mira en el anime que les pasa la imagen Pero es como se quiere como vengar ese espíritu en la noche y dice Te voy a matar Io a Sakura Y luego ya aparece al día siguiente, pero ya estaba formado No es que lo forme ahí Ana Entonces entiende más en el manga O sea, al menos esa tomita también me parece que omiten Como Io dice que está muy linda Ana Y se sonroja En el anime Io no lo he dicho Está más pensativo que sonrojado Pero igual es el diálogo de Nekomata como más perspicaz él, ¿no? Que a pesar de que Io no demuestra tanto dice Te enamoraste a primera vista A lo mejor eso me gusta más Supongo que tiene más sentido Como que no sea tan directo Pero que Nekomata lo pueda percibir Yo entiendo que Nekomata ya era un espíritu Porque era el lugar de los espíritus abandonados Pero ya lo recoge, lo adopta How, ¿no? O no podrá ser que tal vez como a How Un espíritu tal vez se adherió al gato Y ahí hubo como algo También está raro para mí Porque seguramente tiene mil años también, ¿no? Sí, y por lo que entiendo O murió o algo así Porque acaba de reencarnar, ¿no? Eso es lo que quiere decir Es que Nekomata lo mata hace 500 Pero hace mil que pasó con How Es lo que yo entiendo Y Nekomata dice que How era bueno Es como si se hubiera vuelto oscuro hace 500 Entonces, ¿qué pasó hace mil? ¿Hace mil era bueno? Cuando apenas está El flashback que vimos fue de hace mil años De hace 500 De hace 500 Ajá ¿Y todavía está la Shaman Fight de hace mil años? ¿O cómo está eso? Ajá, falta ver la de hace mil Y en la Shaman Fight de hace mil Nekomata y este How están involucrados de alguna manera Y es cuando se... No sabemos, es lo que no te digo O sea, lo que vimos son los acontecimientos 500 años antes, ¿no, Eric? Ajá Es lo que dicen todo el rato 500 años Y aparte por eso dice la tribu Pache Lo de hace 500 Lo de hace mil no sabemos nada Que yo hasta inclusive Me pude dar la idea de que El How que agarra el gatito Es el de hace mil años Y el que mata es el de hace 500 Eso tendría sentido Eso es lo que yo... Más o menos eso me lo dieron a pensar Pero también está algo... No sé Para mí me voy a quedar con esa versión Hasta que lo aclare el anime Ojo, un comentario Pero sí, tiene mucho más sentido eso que dice Porque Nekomata dice que tiene mil años Y más que nada porque Este de 500 años No nos quisieron como mostrar el rostro Y este de mil sí Y este de mil no pareciera que era de la tribu Pache No, no O sea, se supone que el de 500 Agarra a la tribu Pache especialmente Para robar el espíritu de fuego, ¿no? ¿No será que habrá pasado algo En la Shaman Fight de hace 500 Que derrielara completa? Porque ahí es cuando Nekomata se separa De este De este Hav Entonces de ahí El Hav Bon lindo Y puro Que conocemos Se derriele Por alguna razón En la Shaman Fight Que haya visto Y Nekomata Ahí ha dicho No, tengo que Tengo que matarlo Junto con el Que supongo que era El Shaman King De ese entonces, ¿no? El otro güey No, era Como otro familiar De los De la familia Sakura Son como Era un ancestro De la familia Sakura Que es como El antepasado Del papá de ello, ¿no? Que tiene esa misma Formación Sí, es que no es a Sakura Pero tiene una máscara Como el papá de ello Es cierto A ver, lo que yo Lo que yo interpreté En todo este capítulo Se decanta mucho Lo que dice este Poncho, ¿no? De que esta Ana Tiene el potencial Que tiene este Hau Pero no lo vi tanto Como del nivel de poder Porque obviamente Hau es un prodigio Que ha reencarnado Y bla, bla Sino que tiene Como esta habilidad Única Que es como Ver o leer A las personas Y el sentimiento A las personas Entonces Estos demonios Que se forman Yo lo veo más Como que Es como Tratando de De aterrizarlo Del mundo real Son estas personas Que a veces Son buenas Escuchando, ¿no? Y que por escucharse Les quedan Esos sentimientos De las personas Tal vez como Como los psicólogos O cosas por el estilo Que por ver Tantas personas Con dolores Les quitan Como esos demonios Y al final Se van formando, ¿no? Entonces Lo que yo Interpreté Con lo de Hau Es que Él es bueno, ¿no? Él tiene la capacidad Tal vez de sanar A las personas De este mal Pero al final Ese mal Lo carcomió tanto Que vio que Era tanta maldad En la tierra Que al final Decidió Pues tornarse A ser alguien malvado Y que hacen Como énfasis De que Que tanta mierda Vio hace 500 años Que lo convirtió, ¿no? Ajá Que cosas pasaron En ese lapso Que el otro no Y que vemos Muy claro Como Ana Iba para ese rumbo Sí Pero llega ahí Así es Bueno, y necomata En teoría También A romper el ciclo ¿No? Y ahora yo Perdón Y otra cosa Que me interesó mucho Es como Hacen como esta Pequeña comparativa Entre los demonios Y necomata ¿No? Como tal vez Los demonios Son entes Más 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 Este Físicos ¿No? Que pueden existir Entonces probablemente Necomata Era un espíritu Que trascendió A ser un demonio Por lo que causó De que mató A su amo O ¿Qué opinan Sobre eso? Porque si está extraño ¿No? Que son los primeros espíritus Que estamos viendo Que pueden interactuar Con Con el mundo real ¿Son los primeros demonios También que estamos viendo? Sí ¿Verdad que sí? Es la primera vez Que tenemos con este concepto También está curioso El que diga Ana Solo un demonio Puede matar a otro demonio Yo no sé Si lo que hizo Necomata Fue matar al primer demonio O ese primer demonio No lo mató Y por eso se convirtió En lo que vimos En este cap Porque si no Eso haría que Necomata Fuera como un demonio También Pues es lo que Más o menos Da la idea de Eric ¿No? O sea Yo entendí Que es un demonio Necomata De cierta manera Evolucionó Es que también Yo me quedé Con la idea De trascender Ajá Es que está muy curioso Ya hemos visto Esto de la evolución De los espíritus Que ya nos lo explicaron Más o menos Con este Amidamaru Vemos a Necomata Que era un gatito Yo sí creo Que era un animal No creo que en ese momento Ya era un espíritu Porque lo vieron Estos dos que llevaban A este Hau Y creo que ellos No eran chamanes Por lo que entendí Pero ellos No vieron a la criatura Que tenía atrás Ah, vieron todo Sí, güey Sí vieron A los demonios Que traía Hau Sí, es que O sea No, a los demonios no Pero vieron como Lo que estaba No, no vieron nada No, según yo Porque inclusive Hau dice Tú estás viendo A mis demonios Tú gatito Ves a mis demonios Le dices al gato Y no tienes miedo Entonces Yo sí entiendo Que era un animal Que pasó a ser espíritu Y como que fue Elevándose Elevándose A ver, entonces Siguiendo con lo que dice Que estaba vivo Y tiene sentido Por lo que Bueno Se va a comprender Con lo que creo Es que El gato estaba vivo Y estaba en Osor Y al estar vivo No recuerda eso Y por eso dice Yo nunca he estado ahí Pero en su vida Ahí estaba O no Yo creo que sí lo recuerda Porque creo que el flashback Fue un recuerdo suyo Ajá, sí, no Pero entonces O también se interpreta De que nunca he ido ahí Porque Él era de ahí O sea No es que nunca haya ido Sino que él Pertenecía ahí No sé Y ya lo veremos Porque No creo que dure Más de tres caps Esto la verdad Sí, yo tampoco Ahora Por ejemplo Sabemos que Este Neko Volvió a reencarnar Ha reencarnado Las mismas veces Que ha reencarnado Este Jao, ¿verdad? A ver No sabemos Lo inicial Realmente no sabemos Si muere Al matar a Jao Hace 500 O simplemente Desaparece Por perder a su Como Conecte Sí, porque Eso de reencarnar Yo No me quise Enfocar tanto en eso Porque lo que iba a ver Como que Volviste a aparecer Tal vez Eres como un espíritu Deambulante Y ahora estás Como otra vez en esto Ah, ok, sí Porque también No lo enfatizaron Tanto ahí, ¿verdad? Y es que reencarnar Sí va más de la mano A lo que ha sestejado Que realmente Reencarna en un cuerpo Y Hasta el momento Sabemos que Este espíritu Es espíritu O demonio Ya no sabemos A menos que Haya agarrado Un cuerpo de un gato Eso estaría muy loco ¿No? Porque sí Hicimos mucho énfasis De qué onda con este gato Puede acostarse Ese baño Es que Es ahí donde Creo que tiene razón Pero Tal vez vayamos a ver Conforme How Porque si un poco Vamos a probar Muchísimo más a How En esto En lo que era Del flashback Conforme How Fue siendo consumido Por estos demonios Tal vez Algo Estaba formándose Dentro de Neko también ¿No? Y eso Hizo que lo hiciera Como físico Y tangible Porque no sé si Y no No creo que lo vayamos a ver Pero no sé si Más gente Gente normal Puede ver a Neko En este momento Al ser espíritu O demonio Entonces Ahí nos pueden Tal vez dar una pista En algún momento De Este güey Que no es shaman También lo vio ¿Qué pedo ahí? Sí Pudiera ser Porque sí O sea Interactúa muy tranquilo Ajá No sé Hay mucho Me gusta Yo como Creo que es La participación Más Como es Honorable Que ha tenido Tamao Y es como Como un Off panel De que Ana la menciona Tienes a otra Candidata Sí Sí Y la ponen Como al menos En el manga Como una gran figura O sea Sí Algo interesante Debe tener Tamao Al ser Como la segunda Opción Pues de Ana Destructora de mundos Entonces Tamao debe de tener Algo Importante Me gusta Ahí la Bueno no O sea Un detalle De que Ponche y conche Al revés Bueno como Cambiando la sílaba Es pene De las dos maneras En japonés Ah sí Y por eso Ana dice ¿Qué te pasa? ¿Por qué dices eso Tan temprano? Estás enfermo Ok Ok A mí me gustó mucho Como Ana Entra en la habitación Esta vez Porque es completamente Contrastante Como entró la primera vez La primera vez Toda la pinche puerta Y aquí nada más Y deja ahí Que ya Se han conocido tanto Pero viene desde aquí Y basta Está muy chido La historia de origen De Ana Nada más mostrarla Como una Apartada Del mundo Que encerrada Como tienen como Varias muñecas Como para tratar De acompañarla O no sé si hay un significado Todavía más profundo A eso Pero Como Ella Igualmente Muestra interés Por ello Porque de alguna forma Como que Entiende Porque no es que Lea la mente Pero como que Entiende las Naturalezas De las personas Entonces Por eso Busca y se acerca A él Y le dice Oye Me despido Porque ella También tuvo un interés Inmediato De Nio Aparentemente Desde que Lo ve por detrás Escondida Y todo Y también lo lindo Es que Ambos Ambos en este punto De sus vidas Están solos Y en ese momento Se encuentran Como en esa soledad Ella que es obligada A hacer lo que es Y el que está buscando Su camino Lo que le decían Nekomata A partir de hoy No te vas a volver A sentir solo Cuando se la conocerá Está muy bonito Lo que han armado En dos caps Sí Muy, muy lindo Yo nada más Quiero ver Ahora Cómo Desvían eso De la montaña Es que sí Justo Justo Todavía no Desde el video pasado Estábamos de En qué momento Entra esta montaña Pues cómo lo van a tomar Porque no hay necesidad Ahorita de ir Y además A Nekomata Le da miedo Pues no sé Si es como un ritual Que tengan que hacer O porque tengan que visitar Ahí tiene que ser La boda ¿No? Oh Qué lindo No sé Pero el momento clave De la saga No lo hemos visto Que es con el que Tiene el flashback Ajá Que no sé Tal vez va a ser algo Involucrado con los demonios De que Los demonios Los empujan De alguna manera A ir a la montaña Y tiene que ir a la montaña Que de hecho Lo que vemos ahí Para empezar es Un Ana E Iosin Nekomata Y un demonio Muerto ¿No? Y aquí Nos dieron la base Nos dieron la base De que un demonio Solamente lo puede matar Otro demonio Ok También que anda Con la espada Que acabo de conseguir Es una espada Normalita Que yo sepa O es algo Yo le digo Que ya se perdió Esa espada ¿No? Sí Es una espadita Según yo Básica Que tenía el don De la tienda Pero Le dio como un valor Ahí El don Porque desapareció La cosa esa Sí Pero estaría chido Que se siguiera Utilizando esa espada Al menos hasta El final En esta saga Ajá Porque quieras o no Esa espada Es el primer elemento Que ves que realmente Le da el valor A este Y obviamente El valor era salvar a Ana Pero él se atrevió A agarrar la espada Entonces Que se vaya utilizando Hasta el final Creo que estaría muy bien Y tal vez luego Regrese Porque cuídate Que la espada De este Amidamaru Está bien puteada Entonces Es como si fuera El mejor herrero del mundo El compa ese Y nunca le volte Nunca ha regresado Pero a ver Sí vimos en este flashback Que hay un demonio muerto Pero O sea Sí La única forma de matarlo Es que es otro demonio Lo que me hace sentido Es que vaya a ser Este nekomata Quien se sacrifique Para matarlo Pero si no fuera así ¿Cómo creerían Que fuera esa batalla? Porque sabemos Que en este punto Ana Es que se ve I o como si Ajá Pero es que No hay oversold Ahorita No hay nada Ajá Y son los de Beyblade Los trompos ahí ¿No? Parece que te están Escuchando Porque tanta referencia Que es de Beyblade Con esta serie Estamos en el capítulo 167 De hecho Los va presentando Como en portada De cada manga De esos niños Y pues no sé Que diga Pero te ponen Como la edad El año de nacimiento De los niños Tienen 10 años Y Esto se publica Si Shaman King Empieza en el 98 Esto se publica En el 2001 Beyblade del manga Empieza en el 99 Me parece que el anime Comienza en el 2001 Entonces ese es el auge Del anime en Japón Yo creo que les hizo Un tributo El chance era compita ¿No? Ahí creo que hay que Investigarlo o algo así Y ahí Porque así Incluso más o menos El mismo estilo Yo me acordaba Que Beyblade Era más o menos El mismo estilo De Shaman King Que era el principio De los 2000 Más o menos El estilo de anime De fe Estuvo muy cagado Y dije Ah No había ninguna necesidad No Por nada Están hablando En el combate Y la abuela Se supone Que la abuela vive En un lugar raro Y hay cuatro morritos Jugando En la casa En sí Estaba muy raro El trompo en Japón Quién sabe Que bueno Se creó el bíblia Pero Ajá Exactamente Ah ya debe haber algo Falta ahí Contexto Ajá Si ahí en los comentarios Nos lo ponen Que cómo es el trompo En Japón Por favor Lo que también Me gustó mucho Es cómo Resaltaron En algunos momentos Este 31 De diciembre También como el capítulo 31 Estamos en el 31 De diciembre Me pareció curioso Porque también Me sorprendió Cómo en el capítulo pasado Nos pusieron un pantallazo Con el número 30 Es como de ok Lo están haciendo Por como Que saben Que los fans Necesitaban Este pequeño arco Entonces Como recuerda El capítulo 30 Recuerda el capítulo 31 Y pues vamos a ver Oye Y en los comentarios También en el episodio pasado Nos dijeron Que este episodio Bueno El episodio pasado Se estrenó Para cines Por eso era tan Cinemático Como el arco Ajá Entonces Es que En este arco Para mí Sigue habiendo Cinemático Tal vez no Tan 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 Cinemático Como el anterior Pero siento que todavía Tiene buena dirección Entonces eso me da Mucha esperanza A ver qué onda Si en el momento Clave Que todos aman Veamos una animación Súper fluida Tenga ahí Su sacudita Escondido Siguiendo la lógica De que si se presenta El arco En cine Serían cuatro episodios 20 por 480 Entonces ya todo Japón ya vio Todo este Arquito No sé Te digo No sé Cómo lo armarían Pero siguiendo Aún si fuera Nada más De que cuatro episodios O sea Semana por semana Que no fuera El concepto de película Pero Digo el formato Supongo que van a ser Como para vender Como el DVD Los Blu-rays De esos cuatro episodios Que sean esa calidad No sé Porque también tendría sentido Con lo que dice Eric ¿No? Para los que están viendo La película Es ok Empezamos en el episodio 30 De repente es el 31 Tal vez en el próximo episodio Veamos como Símbolos del 32 Y así hasta que acabe Sí, porque es el único Que remarcan ¿No? Ajá A menos que hayan cambiado Su dirección Y cómo quieran llevar Pero Está muy chido El chamaquín Ahora La verdad Sí Sí, sí, sí Dio otro subidón O sea Ha estado subiendo Y dio otro subidón Ajá Sí Está muy chido Porque o sea Para mí El subidón Que había dado antes Era como Que se había puesto Oscuro Y sangriento Y así Y acá da El giro Hacia el otro lado Y es algo más íntimo Algo más chiquito Pero se sigue sintiendo Muy importante Porque la historia De ellos dos Y la historia De Neko Con este Jao Entonces creo que El autor sabe Mantener muy bien Ese balance Entre cuándo ser oscuro Cuándo mostrarte Que un pueblo Fue completamente Erradicado Por la peste Que causó un cadáver Y esos momentos lindos En el que nada más Ves a Ana Dándole el regalito La comida A este Creo que es una Muy buena manera En la que el autor Está manejando esta historia Creo que lo más Interesante para mí Es cómo van a llevar Este paralelismo Que van a tener Ana con Jao ¿No? Cómo a través de Ana Te van a empezar A explicar un poco De Jao Eso es lo que pienso Por lo que nos mencionan Ahorita Y nos ponen también Como que no es Jao Pero ahí está Neko ¿No? Neko mata De que probablemente Te haga mención Más de algunas cosillas Y yo no veo a Neko mata En la pelea final O algo Es lo que les iba a preguntar ¿Qué creen que pase con él? O sea, yo Yo lo que auguro Es que Él va a ser el demonio Que mata el demonio Que vimos después Ah, ok O sea, yo veo que Simplemente es este Sensei Que les va Simplemente guiarlos En este lapso Para que al final Sean Ana e I O los que derrotan a Jao Que ahora Neko mata Tendría que ver Una vez más a Jao ¿No? ¿No creen? No lo que yo te voy a pensar De hecho les iba a decir ¿Qué tal si Por alguna razón Porque O sea, por alguna razón Ven a Jao de nuevo Ahorita En este Jao chiquito A un niño De 10 años Pudiera verlo Neko mata Pero Iyo y Ana no Porque ellos No se habían visto Ah, tienes razón Tienes razón Pero a mí me suena Más a un Bueno, es que podría ser La estructura básica ¿No? De un Jao perdiendo Y teniendo el flashback De los buenos momentos Con Neko mata Mmm, ok Ok O viendo a Neko mata ¿No? Como así Como en el lazo espiritual Antes de Algo ahí Chancel es el padrino De bodas, Eric Se queda en la montaña Y cuando se van a casar Él los recibe No sé Yo seguro que Neko mata Nos va a hacer llorar Sí Ah, sí Chancel Ya hoy lo animaron Con los ojitos llorosos ¿No? A mí sí me Es que es un gatito A mí me gustó Sí, es cierto Y a mí me gustó Porque creo que es una buena manera De representar Que Que Jao tiene algo más Que no solo es esa maldad Que conocemos No, sí Pero O sea En la historia Estoy dentro La animación Me sacó un poquito O sea Las facciones No Ah, ok No, no me Si o sea Que llorar ahí Me parece perfecto ¿Cómo? Es el thumbnail Güey Entonces Sí, sí Pero igual Como que No sé Así es que Al no ser un humano Está raro Sí Pero así en general Creo que Este arco va Muy bien Este Siento que va a terminar Muy bien Lo cual Me da muchísimas esperanzas Y Sí, sí Shaman King Ya me gustaba Este arco Creo que va a cimentarlo Como Ahora entiendo El por qué Tanta gente Lo quiere ver Ahora entiendo La importancia De Shaman King ¿No? Creo que lo entiendo Ahora Me pareciera Me pareciera como que Cada manga En este arco Como que termina Como con un poemita Pero obviamente Al ser pues traducido Se pierde ¿No? Pero me parece que Ha de ser un poemita Lo que vemos Al final De cada manga Que estas frasesitas Como que va soltando Donde como mata Quiero ver Pero si voy Una vez que acabe El arco Lo voy a buscar Porque mientras No puedo Sí Ahorita aguántate Pero algo más Que quieran decir Este sí Fue Fue un gran capítulo La verdad que Ana Siempre es bueno Ver a ese personaje Está demasiado bien armado Y que ya nos estén poniendo Todavía más Más este Pues más cosas Sobre ella Como este Paralelismo Con Jao Y nos meten Este en el combate Que es el espíritu Principal de Jao Tal vez no su principal Pero al menos como Un espíritu Que lo estuvo acompañando Bastante tiempo Entonces No queda duda Que va a ser un buen arco Y ya estoy feliz Con esto Sí Y así Por favor Acá abajo en los comentarios Pongan su felicidad Porque estoy seguro Que creo que a todos Nos están gustando esto Y si a alguien no le gustó Venga a caer Me caga el pinche gato No soy un perro Algo así Pero Por favor Dejen acá abajo En los comentarios Que opinan acerca De este arco De aquellos que le dieron El manga Y aquellos que no están Lindo el mal Que opinan acerca De este nuevo mood Este Por favor Por mientras den el like Suscríbanse Y peguen la campanita Para que reciban Notificaciones De todos los videos Que subimos Hasta ahora Si estamos subiendo Bastantes videos Poncho No sé si quieres decir De que estamos hablando Estamos hablando De Blue Periods Estamos hablando De Taco Destiny Platinum M Chaman King Comisan Y Arkane de LOL No me dice Arkane Entonces Ahí vayan a checarlo Ya tenemos todos Esos videos publicados Para que ustedes Quieran ir a verlos También Al final de este video Van a ver una lista De reproducción Esos son los videos Solo de Shaman King Para todos aquellos Que quieran de repente Estudiar Y escuchar Gente hablar Porque sé que hay mucha gente Que hace eso O trabajar Ahí pueden ver Todo lo que tenemos Y si hay alguno Que es nuevo Y quiere ver Otras reacciones Que nosotros Hayamos tenido Vayan a ver esta Reproducción No se van a poder perder Nada Eso sería todo Síganos en todas Nuestras redes Estudiar Estamos en todos Dados Como Anime Shibui Y bueno El es Poncho El es Eric Yo soy Ariel Y nosotros somos Anime Shibui Hasta luego chicos Adiós ¡Gracias!